El frente frío se produce cuando la masa de aire frío más densa se cuela debajo de una masa de aire caliente que es obligada a subir y este aire caliente al elevarse se enfría. Y el vapor de agua que tenía ya no cabe a esas temperaturas menores en las que se encuentra la masa de aire ahora ahí arriba y condensa dando lugar a nubes de tipo cúmulos. Normalmente asociado al frente frío y a la formación de estas nubes suele venir viento fuerte y precipitaciones de tipo aguacero o temporal. El frente frío es más veloz que el frente cálido, 40 km hora de media frente a los 25 del cálido y normalmente se asocia a la presencia de una zona de baja presión o borrasca. Cuando el frente frío alcanza el frente cálido se forma lo que llamamos un frente ocluido.